Una menor de 9 años, estudiante del colegio Modesto Armijo resultó con posible fractura en el brazo izquierdo después que un compañerito de clase llegara donde se encontraba sentada y de manera grosera le colocara el pie en la mano y éste sin control alguno, los niños salen a la calle a jugar mientras esperan el microbus de recorrido escolar Los chavalitos, chavales ahí brincando alrededor del árbol y nadie le pone, ellos salen de clase y se meten en los ojos para ver los que están en sexto grado lo más grave es que salen así, estos pequeños no salen con los padres Aproximadamente 10 años de edad se cayó e indican jugando con los compañeritos y es una posible fractura al nivel del tercio y tal del antebrazo izquierdo Los van a llevar a militar para que sea valorado por los médicos de turno ¿Estable? Sí, es estable, pero hay que descartar la lesión que llega a nivel del brazo El colegio Modesto Armijo se encuentra ubicado en el barrio capitalino Monseñor Lescano El menor que provocó el accidente tranquilamente se marchó a su casa pero la dirección del colegio notificará a sus padres y tomará medidas disciplinarias Con cámara de Erasmo Hernández, Ociabran Sánchez, Acción 10